Ese silencio me destruye, está robándome el aliento No hay más que hablar, soy el puñal que llevo dentro Con cada paso hay un empuje, su corazón late muy lento Agua con sal, solo quedo yo He visto la luz que se fue cuando me vio llorar en cada apanecer Y duerme junto a ti la canción que te enseña a volar Y la mirada en una nube, una mirada en blanco y negro No hay más que hablar, tantos años por el suelo Vuelvo con fuerza a pisar la calle, las cenizas de otro duelo Que me reta a muerte y nunca me sonríe, solo quedo yo He visto la luz que se fue cuando me vio llorar en cada apanecer Duerme junto a ti la canción que te enseñó a volar Y otra vez, hundido en la miseria Y otra vez, hundido en la miseria Solo quedo yo, solo quedo yo Solo quedo yo He visto la luz que se fue cuando me vio llorar en cada apanecer Duerme junto a ti la canción que te enseñó a volar A volar Duerme junto a ti la canción que te enseñó a volar Duerme junto a ti la canción que te enseñó a volar Duerme junto a ti la canción que te enseñó a volar Y otra vez, hundido en cada apanecer Gracias.